Uno de los principales problemas que invaden a Ciudad Valles y se han vuelto un problema difícil de abatir son los basureos clandestinos en aquellos sectores que se encuentran alejados de la marcha urbana. Las personas no hacen conciencia sobre el daño provocado y en ocasiones al consumir un producto en la calle la basura es tirada en cualquier parte en lugar de ser depositada en un bote con esta finalidad. A pesar de los exhortos que ha emitido el Departamento de Ecología y Servicios Municipales hacia la población para que la basura la deposite en los caminos recolectores, son muchas las personas que incurren al uso de basureos clandestinos. El problema es generado por la falta de educación ambiental de las personas que botan sus residuos en dicho lugar y otras que desde sus automóviles lanzan sus desperdicios sin darse cuenta del daño que causan a la tierra y a futuras generaciones. Para Mañana Multimedios, Raúl González. Raúl González